Durante las últimas dos semanas tuvimos una gran discusión sobre si teníamos un portero, no un segundo portero, si teníamos que dejar a nuestros porteros de aquí parar en lugar de memo, qué es lo que pasaba y qué es lo que venía para el fútbol mexicano. Vemos que hay una gran carencia de porteros de este nivel, de esta talla, de esta estatura, donde puedes competir y donde vas a jugar al alto nivel. Entonces yo sí creo que estamos bajos en eso, en nuestros porteros. Nuestros porteros, yo a Cebedo el otro día dicen que hubo una gran actuación contra América, para mí no lo fue, para mí tuvo muchas dudas, para mí sigue siendo un portero que deja muchos balones y rebota muchas pelotas y vuela, sí, sí vuela, tuvo una tajada espectacular, pero después tuvo otras dos o tres que achica mal y que deja ahí los balones. Para mí, hay que ver, hay que ver porque para mí Acevedo no es el segundo portero. Al Prezi, al Prezi también le gusta el tema de los arqueros y le vamos a preguntar un poquito acerca de cómo estamos formando a nuestras nuevas generaciones de porteros, porque el técnico nacional está preocupado porque los que vienen atrás escupen todas. Arturo Villanueva, ¿cómo estás Prezi? Saludos. Buenos días a todos, un placer acompañarlos. Sí, yo creo que hay algunos chavos que están empezando a levantar la mano. Hacía tiempo que no veíamos tantos porteros jóvenes de titulares en la Liga MX. Sin duda, todavía tienen un proceso largo que recorrer para poder competir, pero sí prende el foco el hecho de que Memo no haya jugado el fin de semana. Si Memo deja de ser titular y las faltas de oportunidades que viene para encontrar a ese segundo portero en caso de una emergencia, pues sí, sí tiene que ser un tema que tiene que atender el cuerpo técnico de la selección mexicana. ¿Cómo la ves, Cecilio? Buen día. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo. Un placer estar con Carlos, ahí con Esteban. Un saludo grande para el gran calaco, nos está escuchando. ¿Con qué quieres que arranque? Con el tema de México, con el tema del portero. Me encantó lo que dijo Carlos ahora del portero. Para mí, para mí, y viendo de afuera, tú sabes que yo nunca hablo del tema portero porque yo nunca fui portero. Para mí, Acevedo, después de Ochoa, el mejor portero que hay en este país. Y me dirán lo que quieran, ¿eh? Difiero, difiero. Ni punto de vista. Estamos los dos en contra. Bueno, tu punto de vista. No, ya tengo los dos en contra. Tú, Jorge, a ver, dime. Híjole, híjole. ¿Sabes qué? No me gusta que suelta todas las pelotas, rechaza todas las pelotas, Carlos Acevedo. O sea, regala segundas oportunidades dentro del área. Tú, fíjate, Cecilio, nunca está preparado para intentar sujetar la pelota. Siempre está dispuesto a dar un rebote. A veces le sale a los costados, pero a veces al centro y viene el contrarremate. Primero, ¿cuánto tenía sin jugar? ¿Cuántas veces le llegaron? Pero antes rebotaba todas igual, ¿eh? Pero sí, sí, esto no es nuevo. Los últimos arqueros que yo he visto que sujetan los balones son Chuy Corona y Alfredo Talavera. Yo lo que veo de Acevedo es que es un grandísimo. atajador y de ser un grandísimo atajador a un gran arquero, hay un camino que recorrer. Igual que Ochoa. Claro, es de la misma escuela de Memo, exactamente. Atajadores, abajo de los tres postes. Abajo de los postes, un monstruo, ¿no? Así como Verderi en tu época. Por eso, de mi época no, yo soy más joven que Verderi. No me estoy poniendo tan rico. A ver, no, 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 pero te digo, aspecto por corregir. No sé si eso, por ejemplo, a Ochoa lo vas a corregir con la edad que tiene. Pero me parece que Acevedo sí. Chango viejo, no aprende maroma nueva. Acevedo tampoco es un chavo, ¿eh? Y ya no se la corrigieron. No se lo han corregido. Lleva cinco años jugando, lleva cinco años siendo la gran promesa y el segundo portero de México. Y no le han corregido ese detalle. Un buen portero joven ayer, Fernando Tapia, tuvo una muy buena actuación. Ayer lo platicábamos con Ricardo Peláez y con el ruso. Hay que buscar a los formadores de arqueros en México. ¿Por qué les están cambiando la técnica y no los están obligando a quedarse con las pelotas? Porque se preocupan más por entrenar. ¿El mejor formador de arqueros de México está desperdiciado en la liga de expansión, Jorge? Tú dices Rezano. Yo traía la polémica de Rezano cuando ponía a Pepe Toño Rodríguez con las manitas arriba. ¿Te acuerdas? Que ya esa técnica ya también ya quedó atrás. A mí me gusta esa técnica, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel pleito que nos aventamos? Ya no lo hace Pepe Toño, ¿eh? Y fue el mejor arquero este fin de semana de los tres que están abajo de Memo Ochoa, me parece. Y un juegazo frente a Querétaro, Pepe Toño Rodríguez. Un atajadón a Camilo Da Silva Zambetzo abajo, a la izquierda. Muy buena. ¿Sabes qué estoy pensando? Yo deberíamos de apostar. Hay buenos formadores de arqueros. Mira, está Beto Aguilar que está sin chamba ya en Nuevo León. Está mi amigo en Pachuca, el boliviano, argentino-boliviano. Truco, Carlos Leonel. Está con su escuela de porteros, él tiene la escuela de porteros. De Calero, ¿no? Ahí en Pachuca. Sí, sí, pero tiene menos publicidad que el equipo de allá de mi pueblo. Te voy a hablar a truco. Sí, es la verdad. Porque nosotros de acá, Jorge, hablamos y estamos comentando. Sí, sí, pero hay que entrevistarlos, hay que buscarlos, hay que ir a ver qué es lo que están haciendo, cuál es la idea, cuál es la filosofía de trabajo. No, todo este tipo de situaciones que a veces uno no sabe y por qué están afuera del fútbol. Eso también es importante, ¿me entendés? Oye. Porque parece que son de época. Su opinión en torno a Malagón. Ayer, el ruso Peláez decían que no es portero para la América y dudaban mucho que se fuera a consolidar con selección. ¿Ustedes qué piensan? El gol de tiro libre se lo come, pero total. Y sí. Esa es la verdad. No, digo, entonces digo, eso también, por eso yo le decía a Carlos hace un rato, no, digo, todos se equivocan, todo el mundo se equivocan en esto. No, el error, viste que yo siempre digo que el error es titular, ¿no? Sí, señor. Titular. Ah, el error es titular. Tú pones 11 jugadores y el error. Tú tienes que jugar con dos. Sabes que en algún momento, claro, sabes que en algún momento alguien se va a equivocar. Y si el rival, ¿no? Toma partida de eso, normalmente termina en gol. Ahora, dime hoy, hoy, ¿no? ¿Cuál es el mejor portero después de Ochoa? Porque estamos dudando varios, ¿eh? Para mí, creo que tiene un gran chance Julio González si lo puede capitalizar con universidad. Creo que Julio González, por las condiciones, por las características, para mí, podría pegar ese segundo puesto de arquero. Para mí. Y súmale el físico. Sí. Que para la hora de selección, para la hora de partidos internacionales, alto nivel, que es lo que necesitas en estos momentos para suplir a Memo, necesitas un físico como el de Julio, o como el de porteros grandes que pueden jugar y competir en niveles. En algún momento, yo en algún momento comentaba, ¿no? Yo decía, este, Julio González es un tipo que puede jugar en la selección mexicana. Casi me matan, ¿eh? ¿Cómo va a ser Julio González? Todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Todo el mundo cero el fútbol y opina de manera diferente. Y mira lo que ahora yo me estoy encontrando, porque ya viene de un buen tiempo, no es de ahora, ¿eh? Ya viene desde el torneo pasado ese muchacho haciendo muy buenas actuaciones con Pumas. Acuérdate, cuando se lastimó Talavera, Julio llevó a Pumas a la gran final contra León. Sí. Y jugó el primer partido, y en el segundo regresó Talavera, lo quitaron, entró Tala, y se equivocó en una, y adiós. Tú, Presi, ¿quién? Yo también creo que Julio. Julio es el que más me gusta, el más adelantado. Digo, tiene buen físico, le ve un poco más de seguridad que Acevedo. Acevedo es muy espectacular, por ejemplo, el tiro que es muy buena atajada, el tiro de castigo que le alcanzan a desviar. Yo creo que llega sobrado, y por exagerar la atajada, por poco termina en gol. Tribunero, tribunero. Incluso hasta para quedarse con el balón, y se dobla todo, y hasta da un pasito para hacerla más vistosa. Yo creo que si Acevedo dejara de ser tan tribunero, tiene muy buenas cualidades, extraordinarios reflejos, es achica, es un grandísimo atajador. Pero si dejara de querer ser tan espectacular, sería más efectivo. Y por lo menos intentara quedarse con las pelotas, ¿no? Pero tú ves desde la posición que tiene Esteban Acevedo, es para rechazar. Sí, Malagón es igual, ¿eh? Malagón es igualito, en todas las ocasiones intenta rechazar el balón, no le termina saliendo el gol de tiro libre, fue así, ¿no? Pero creo que sí, es la primera ocasión en muchísimo tiempo donde hay un debate real en la portería por crisis, ¿no? Antes el debate era quién debe jugar porque hay muchos buenos, hay muchos elementos de calidad, y ahora el debate es quién debe ser el segundo porque no hay nivel, ¿no? Y no llevan este proceso, Carlos. Vamos a apostar a los jóvenes, como decía el Calaco, tenemos jugadores, porteros jóvenes con buen nivel, o sea, tenemos Olvín que estuvo parando en la ausencia de Acevedo con Santos, es un buen portero, ha hablado muy bien de él. Tapia, Fernando Tapia, que estuvo en América, que cumplió bien con Querétaro, salió para jugar, y estuvo también en el ascenso. Y tiene 22 años, Tapia, tampoco es tan joven. Sí, por eso, por eso está en la selección ahí, está Eduardo García, el que estaba en Tapatío, que también estaba en la sub-23, está Carlos Moreno, el de Pachuca, es un buen portero. Que le ha costado, le ha costado. Sí, se va a equivocar, y se ha equivocado, como lo decía Cecilio, y va a seguirse equivocando, y todos vamos a ver errores gravísimos, pero yo creo que son porteros que pueden tener la calidad. El de San Luis, Carlos, el de San Luis es buen portero también, ¿eh? El de San Luis, ¿no? Urteaga, ¿no? No, ese. Ok, ahorita te digo, no. Y se acuerdan de Andy Sánchez, que también pintaba bien, pero como diría el maestro, se le cae la brocha. Es Urteaga, pero Urteaga ya no paró este fin de semana, ¿eh? Ya lo hicieron un lado, ante el mal momento que vivía San Luis y que se había recuperado el portero, ya Urteaga se fue a la banca. Oigan, y Memo Alisson, ¿no? Ya está muy grande Memo Alisson. No, pues, querían uno grandote, ¿no? Estamos hablando en serio, vamos a. Querían uno grandote, pues se me muere. Bueno, también está Agudinho, que se fue a Europa y que no pasó nada, y el otro día comete un horror, o sea, no es error el gol que le meten. O sea, ¿por qué no va la garra con las manos? Quiere cabecear la pelota cuando se la regrese el chavo. Sí, mejor meter la mano. Errores gravísimos para un portero que ya estuvo en Europa y que pintaba para ser de selección mayor. Y con proceso de selecciones inferiores, ¿no? Muchísimo proceso de selecciones menores. Yo creo que esa ha sido una de las grandes excepciones en la portería de México. Sí, sí, pensábamos que ese muchacho, además, tan joven, ¿no? Participó en Champions, ¿se acuerdan? Sí, es cierto. En algún momento jugó a la Champions, decíamos, este chavo con ese bagaje tiene que regresar a ser titular y a pelear un puesto en selección mayor. Es que era un jugador, era un portero que lo veían en Europa por la talla, por el proceso que llevaba en selecciones menores. Lo había hecho bien con selecciones menores. Se veía que era un portero que podía hasta ir a Europa a un equipo interesante, un equipo importante. Y acabó ganando la partida el portero joven de Estados Unidos. Fue el que se fue a Europa, fue el que se fue a la Premier, a equipos de la Premier ya ha estado. Y este se quedó, se quedó, y ahora está en Ecaxa y pues, un desastre. Oigan, ¿saben a quién nunca han pelado en México? Al hijo de Ibar Cisniega. Ibar Cisniega, cuando fue presidente de Chivas, llevó a su familia a vivir a Guadalajara y sus hijos eran muy pequeños. Y obviamente en la casa de Ibar nunca había balones, porque Ibar es pentatleta y la mamá era saltadora de altura. Entonces, atletas eran los niños, pero futbolistas no. Y ahí en Chivas se hicieron futbolistas. Y Pablo Cisniega se convirtió en futbolista profesional. Pero ha hecho su carrera básicamente en Estados Unidos. Y sigue atajando en Estados Unidos. Y debe de medir casi dos metros también, Pablo. Es un portero que no lo han traído tampoco a las selecciones menores. Ese es el problema de él. No se ha visto en el fútbol mexicano. Es desconocido para casi todos nosotros. O sea, a lo mejor para los visores no, para la gente que está metida en los equipos de abajo o ve algo de fútbol en Estados Unidos o sigue los procesos. Pero es un portero que podría tener una oportunidad, pero tampoco se la van a dar en Estados Unidos. Le ha costado muchísimo trabajo en Estados Unidos. Creo que estaba en San José la última vez, ¿no? Sí, creo que sí. La última vez que lo saludamos. Pero bueno, ese es el tema de los arqueros y la preocupación de Jaime Lozano ahora con la situación de Memo Ochoa, que fue a la banca con la salernitana. Sí, es alarmante, la verdad. Y también de los elementos que ponemos en el segundo escalón, pues ya ninguno es un jovencito, ¿no? 27 años Acevedo, Malagón 26, Julio y más de 30. También ya son problemas, ¿no? Tienes que ir por los Tapia, tienes que ir por el Dragón. Tapia, 22 años. En América se hablaban cosas muy buenas, Carlos, de él. Va a Querétaro y lo está haciendo muy bien. Yo lo conozco desde los 15 años, yo creo, 15, 16 años, cuando estuve trabajando en América. Seguramente Cecilio también lo conoce. Viene de una familia, o sea, que lo ha apoyado, que ha estado encima. Entonces creo que... A mí me limpiaron antes. A mí me limpiaron antes. ¿Ah, te limpiamos antes? Bueno.